¿Alguien sabe cuándo va a subir Johan el video del torneo? ¿Y el video? Johan va a hacer el video No te preocupes Galay, Johan dijo que la próxima semana sube tu video Hola a todos, yo soy Juan Y es de mi agrado mostrarles los duelos que se llevaron a cabo en este nuevo torneo El torneo de esta ocasión fue realizado por nuestro nuevo mod Gadgetman Cágala cabrón y te mato Junto a la idea de Gadaikun Este torneo era en honor a Akira Toriyama Creador de Dragon Ball Z y otros mangas reconocidos La idea era simple Usar una ruleta donde se le daría un deck ya hecho Siendo que los participantes solo podían modificar hasta 3 cartas Y dejar el extra deck sin modificación Algo así como el Tototorneo de Toto También esta edición por falta de ganas aunque que diga Por falta de tiempo los combates se decidieron por una única batalla En el torneo se integró un participante nuevo que también se llamaba Luis Así que al primer Luis le dejaremos su apellido de Álvarez Y al segundo Luis lo dejaremos como Luis Acecas Así que con estos oponentes comenzaba el torneo de artes marciales En el primer encuentro estaba Álvarez Contra nuestro mod y actual campeón Toto Manos te van a faltar para pelarme la verga Y así empieza esto No te temo Te voy a abducir pinche granido ya valiste Oh caray mi oportunidad Escudo de poder Me protejo, me protejo, me protejo Déjame intentar Ábrete sésamo Hice todo lo que podía Dime, 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 dime Imbécil, te crees muy gracioso Ya valió madres Haz algo Muévete Cagaste ¿Así de fácil? Sí Oh rayos En el segundo enfrentamiento Estaba el segundo del torneo anterior O se hace yo Contra Gadaikun Me quiero matar Esto se va a poner feo Caballero madre Eres una vergüenza para la naturaleza Haz algo Muévete O sea ¿Qué quieres que haga ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? ¿Y? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? No mames Ese cabrón Si se pasa de la alza Yo no le doy mal Chao Me voy a suicidar Ya cagaron Puleos Ahora le mandan saludos A la abuela Coco De mi parte A darle con todo cabrón No mames Me violó Somos tan pendejos En el tercer encuentro Estaba el nuevo Luis Contra nuestro moderador favorito Emerson Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ah, sí Pues espero que estés preparado Para valer ultraverga ¿En serio? Ay, tengo miedo Madre mía Mi pedo No tiene que ríos Madre mía Madre Qué perturbador Ya está, loco Me voy a la mierda Locura Pues te salió mal Porque me encanta Esa mierda Mapache Qué porquería Voy a ir a por ti Marcos Venir Venir a por mí Pero con la cara Destapada La vida La vida es puja Pero tú no se recorra ¡Vamos, besties! ¡Vamos, besties! ¡Vamos, besties! ¡Vamos, besties! ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Porque tengo un arma en la axila ¿Qué es morir? ¡Vamos, besties! En el cuarto combate estaba nuestra Kaden contra Saúl que regresaba de su retiro de las Islas Caimán listo para intentar ganar este torneo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Eso es una mentira! ¡Oh, no! Soy grande, fuerte y muy inteligente, lo quiero, lo puedo, y yo me lo merezco, sí, sí, sí. Ese día algo cambió dentro del otro, algo se quebró. No es suficiente, creo que no es suficiente, quiero más. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Yo te quiero. Ajito que no me da miedo pegarle a una mujer, ¿eh? ¿Ah, sos machito? Sí. Esquivo, salto y ¡BOOM! Me ponen un doble de poきます, aunque no sabes mi parapada para demostrarles... En el quinto combate estaba nuestro mod Gatchet Man contra Illuminati. LES VOY A CORTAR EL PITO LES VOY A CORTAR EL PITO HOLA EL POTA EL LOPEZISME En el sexto y último combate de las rondas estoy cansado jefe estaba gilberto contra nacho bajale de huevos wey bajale bajale de huevos ya no puedo me voy a sacar el y lo voy a sacar porque porque tengo que dar el extra no mire chiquita esto se va a poner fe yo soy el guerrillo dragón ya está elmo está encabronado máxima potencia tienes mi respeto stark y así llegamos a las rondas finales albares contra gatai te crees mejor que elmo verdad probablemente no puede hacer eso está loco lo tenemos que matar no puede estar sucediendo no por favor dios no no al diablo las reglas tengo los armas no no hombre a veces soy una cosa pero bárbara me lleva la pinche chingada yo 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 no 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 mata 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 muere mata mata muere bueno su pasión es innegable si muy muy impresionante en el siguiente duelo estaba luis contra saúl ahora sí viene lo chido hoy vengo a follaros acércate viejo acércate jeje guay empezamos fuerte vamos ahí a tope charlie vengo inspirado ahora sí ya vallaron man cuídate wazowski cuídatito jeje práctica mucha práctica bastante práctica de hecho ufa tengo toda mi vida practicando qué tú tú no puedes hacer eso no no es posible yo no pierdo yo no puedo perder yo me encargo de esto wow más despacio velocista no maldición hijo de tu puta madre estoy mamadísimo mira 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 que músculo mira 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 wow bueno fray fue un placer conocerte iré a quitarme la vida es en el chat con chihuelo no 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 en la última ronda estaba gilberto contra odd ice no hablemos dialoguemos y si no llegamos a un acuerdo pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia que te no cúledo oh my god wow ahora tengo el poder absoluto y me la perda no 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 voy a tener confianza tengo miedo tengo miedo tengo miedo me hago bolita y si te empieza a patear se hago en bolita serie mortal severa golpe grave En la final una vez más estaban tres integrantes Así que después de una justa decisión de grupo Mandamos a la final directa a Odd Y a Gaddai se enfrentaría contra Saúl por la final ¡Voy a ir a por ti Marcos! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Chinga de deslazar, vamos! ¡No en mi guardia, hijo de p***! ¡Ay, mi destino! ¡Maravillosa jugada! ¡No, ni merga! ¡Eh! ¡Ni verga, güey! ¡Suprise, motherfucker! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Máxima potencia! Guau 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 Aquí huele, a que le voy a romper, su putisima madre Al un pendejo que se quiera tirar A mi corñoloooooooooo waww wawww vete de aquí o te mato pero volver mañana a la misma hora me pondvo muy triste los Domingos cuando noeletas y estamos en la final por fin saul contra o y como paréntesis estos dos integrantes me acompañaron desde el principio de mi server y los torneos, así que estaba muy orgulloso de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!